Rungo a su meta en captación de inversión extranjera directa, Nuevo León se convirtió en sede de 83 millones de dólares provenientes de capital italiano. Se trata de la ampliación de la empresa Brembo en Apodaca, que decidió acrecentar su planta en el Parque Industrial Calos. Al lugar se trasladó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien junto a Dan Sandberg creó Brembo Norteamericana y el alcalde Raimundo Flores anunció el proyecto que traerá consigo la generación de por lo menos 510 empleos directos. La semana que entra vamos a anunciar dos situaciones más muy importantes, prácticamente todas las semanas estamos haciendo vínculos y estrechando lazos con empresas nacionales y extranjeras para poder seguir haciendo de nuestro estado un polo de crecimiento. Nuevo León está creciendo fácilmente dos puntos por encima de lo que crece en nuestro país y creo que este año va a ser superior todavía. Al inicio de mi intervención les decía que vivimos momentos complejos de tensión en ciertas partes de la República, en el sur, sureste, vemos en las noticias episodios complicados de nuestra vida social. Aquilatemos lo que tenemos aquí, esta paz social, esta paz laboral, este clima que hemos fabricado para que Nuevo León siga creciendo es algo que vale mucho y que lo quiero decirles que lo estamos logrando. Hoy Nuevo León más o menos representa, como lo dijo el alcalde de Apodaca, el 21% de la atracción de inversión extranjera. Hoy Nuevo León está diversificado en su inversión, es decir, no únicamente somos buenos para un nicho económico, sino que tenemos varios sectores de la economía creciendo en el estado de Nuevo León. Hoy Nuevo León tiene, dicho por los empresarios nacionales y extranjeros, a la mejor planta laboral. Empresas con altos estándares de calidad, como lo es Brembo, por ejemplo, y muchas otras que tenemos aquí en nuestra entidad, reconocen que los trabajadores de Nuevo León a los mejores.